el cobrador está en todas partes, cobradores everywhere, everywhere, every que si yo que, all at once, como una película que ganó el Oscar el año pasado, una vaina enredaísima, una película enredaísima, el cobrador nuevamente es objeto de una trama y esta trama puede implicarlo inclusive con el mismísimo Gonzalo Castillo, oye esa maldita vaina, cobrador Gonzalo Castillo, pero primero quiero decir algo y no estaba por aquí, por la quinta pata, por razones de salud, pero yo quiero mostrar mi desacuerdo, mi desaprobación a una afirmación que hizo la amiga Genya Tejeda en el canal de Aneudi Santos, cuando insultaba a ese 1.3% que votamos por el cobrador, y a razón de qué tú insultas Genya a ese 1.3% que votamos por el cobrador, ¿por qué tú tienes que decir que son idiotas quienes votaron por un señor que encarna algo diferente? Y que todo lo que ocurrió fue justo después de las elecciones, si eso le ha afectado. Y además, yo sigo diciendo, eso es que probaron la justicia, y el cobrador tiene que seguir llevando eso a las últimas consecuencias, o tiene que llevarlo. No es seguir, no tiene que llevarlo hasta las últimas consecuencias, y eso tiene muchos costos, y ya tiene un costo familiar, y tiene que seguir, porque él, por lo que uno ha visto, quiere seguir siendo opción de poder. Dicho esto, la noticia que les vamos a contar tuvo lugar en el programa Revista 110 que es del admirado, respetadísimo, comunicador, youtuber adelantado a todos los tiempos, don Julio Jacín, el doctor Julio Jacín. ¿Por qué es youtuber José Maracayo adelantado a todos los tiempos el doctor Julio Jacín? Yo pienso que por su forma irreverente de hacer comunicación, por su capacidad de análisis, y sobre todo, se ha demostrado que cuando llegó esta generación de youtuber, él fue el primero en dar el espaldarazo. Muchos otros quisieron ignorar esa nueva generación de youtuber, pero él no, él fue uno de los primeros en ir, a respaldar, y como un acto simbólico, a pasar la antorcha. Y la espontaneidad. Sí, claro. Yo recuerdo, y me chocaba, no puedo negar que me chocaba, a veces yo veía a don Julio, a doctor Julio Jacín, haciendo comentarios, y de repente le sonaba el celular, y él lo cogía. Y decía, no, verás, no puedo, estoy en el aire. Y continuaba normal. Y tú dices, wow, eso, eso es lo que haría una persona normal. Y don Julio tiene algo que lo hace ser especial, es que él no se siente especial. Yo creo que eso es una de sus fórmulas. Entonces, don Julio Jacín, a inicios de semana, hizo este comentario que tiene muchos actores. Estuvo hablando, desde el inicio, ¿no?, de la lucha contra la corrupción que encabeza este gobierno, mostrándose a favor, por supuesto, de la lucha contra la corrupción. ¿Quién no puede estar a favor de una lucha genuina contra la corrupción? Contra todos estos tigres que nos han robado, y que nos han timado, y que nos han hecho de todo. Pero hizo distinciones, siempre las ha hecho, de que, óyeme, solamente se persigue a una parte, de los encartados, de los señalados, no es a todo, ¿verdad? Solamente se mira a una parte, a unos árboles, más no todo el bosque. También estuvo diciendo que el gobierno de Danilo Medina, en sentido estricto, fue un gobierno bueno, que el gran problema es que Danilo no supo parar a tiempo a sus familiares, a sus hermanos. Así dijo él. Son consideraciones del doctor Julio Jacín. Y, bueno, también habló de que hay de todo en esta fauna de la política y de la comunicación política de los comunicadores políticos. Estuvo hablando de que, bueno, hay algunos que te chantajean, y literalmente dijo que, y que si no me dan de beber, lloro. Dijo muchas cosas muy interesantes. A continuación, entonces, leyó literalmente desde su celular una información que le llegó, y él, en un gran titular, lo encabeza como una conspiración contra la Procuraduría General de la República. Vamos a ver. Y en esa conspiración contra la Procuraduría General de la República, está implicado un encartado en uno de los casos de corrupción. Se presume que es el caso Calamar. Bueno, que ya son tantas vainas, tanta vainas que me confundo, pero sí, el caso Calamar. Y que uno de esos implicados es propietario de una compañía de helicópteros. Y que el plan se fragua desde esas instalaciones que están en la Torre Progresos. Y, aunque no lo dijo Don Julio, uno puede inferir que se trataría de la compañía helidosa, propiedad de Gonzalo Castillo. ¿Por qué? Porque está en la Torre Progresos. ¿La Torre Progresos? Y porque hay muy pocas compañías de helicópteros en República Dominicana. Y da coincidencia de que es un encartado. En el caso Medusa, está acusado. Muy bien. O sea, uno podría pensar que es eso. Aunque, repito, Don Julio no lo dijo literalmente. También habló de que en esa conspiración que se está fraguando para desacreditar a la administración de Miriam Germán, que ya se va, también le dedicó tiempo a Don Julio Jacima eso, a hablar del trabajo de Doña Miriam, que ya se va, que ya se cansó, que ya se hartó, que ese fuetazo, esa presión constante que implica estar en la Procuraduría y máxime con la presión de mantener la etiqueta de independiente, pues, se está haciendo esto, ¿no?, para ir desacreditando a estos días finales de la Procuraduría General de la República. ¿Y qué refuerzo se tiene? Pues bien, se dice que se están sosteniendo unas reuniones con un señor de apellido Mañón. ex guerrillero y que es el cerebro político del doctor Roque Espaillat, del doctor Roque Alejandro Espaillat, el cobrador. Eso es lo que se dice, lo que dice eso que estaba leyendo Don Julio Jacima. Las razones que tendría el doctor Roque Espaillat, pues, son varias, y yo creo que la principal es la irresponsable difusión del video de su hijo. Yo digo que irresponsable difusión porque eso era material para la Fiscalía de Santiago. Sin embargo, se difundió. ¿Y de dónde se difunde eso? si era material exclusivo de la Fiscalía de Santiago y que los mismos digamos protagonistas del video como su hijo y como su madre dicen no, pero es que nosotros no autorizamos eso, esa difusión. o entonces lo difundió la Fiscalía, lo difundió la Procuraduría, es lo que uno infiere y creo que el cobrador, que no he visto muchas entrevistas de él recientemente, lo tengo que decir, el cobrador debe asumir lo mismo, podría asumir lo mismo, digo en la práctica, que no lo diga, quizás no le conviene, no sé, asume lo mismo, dice esa persona que le dio una información a don Julio, a doctor Julio Jacín que tendría esas razones, o sea, tiene razones como que para entrar en esa trama. A mí me llama la atención en extremo lo del asunto del video, de cómo se filtró el video, porque fíjate que primero lo anuncia Rafael Guerrero, él lo anuncia y sabemos la posición de Rafael Guerrero en contra del cobrador, una posición bastante clara y él anuncia que va a lanzar este video, de hecho pone un teaser, una especie de trailer del video de unos 30 segundos, luego vemos que el video es lanzado por otra plataforma, por nuestro amigo Ángel Martínez, el detective, quien Ángel Martínez dice, bueno, este video prácticamente dice este video cortesía de Rafael Guerrero, la autorización de él, y el video vemos las marcas de agua de corrupción al desnudo, pero lo interesante de esto es que la posición de Ángel Guerrero es opuesta a la posición de Ángel Martínez, perdón, de Ángel Martínez es opuesta a la posición de Rafael Guerrero, Ángel Martínez mantiene la tesis de que todo es una trama, una conspiración contra el cobrador y muestra el video como prueba de, mírenlo ahí, su hijo lo está traicionando, mírenlo ahí, su hijo está siendo manipulado, está leyendo un teleprompter, que es totalmente inversa a la versión y a la posición que tiene Rafael Guerrero, que yo no sé Maracayo, tú explicas eso, no, no, y yo no sé, no, mira, yo no te lo puedo explicar, porque vamos a ver, yo no tengo una respuesta, pero tú, tú tienes una hipótesis, no, no, de verdad que no, yo solamente dejo esto a la interrogante y a los comentarios, porque si yo, por ejemplo, tengo una posición en contra del cobrador y sé que voy a utilizar ese video para decir, mírenlo ahí, su hijo confesó todo, es verdad todo, y decido en un momento, a último momento, no lanzar ese video, pero decido pasártelo, pasártelo a ti, que me estás contradiciendo, que estás contradiciendo mi hipótesis, ¿por qué te paso el video a ti? Coño, eso está raro, man. Sí, está rarísimo, está rarísimo, y yo no sé si fue después de ese teaser que subió. Tenemos que hablar con Ángel Martínez, que hay que decirlo, estuvimos programando una entrevista, que estuvimos con Ángel Martínez y unos problemas técnicos aquí nos dañaron los planes. No, nos complicaron la existencia. No, y tenemos varios días así, porque mira, estamos grabando inclusive cortes desde el estudio de Mario Herrera, el estudio personal de Mario Herrera, y eso nos ha complicado mucho, pero tenemos que concretar eso. Claro. Mire, yo estoy a cargo de esto ahora, don Ángel, ahorita lo contacto, pero yo no sé, Maracayo, si luego de eso, luego de difundir ese preview, ese teaser, don Rafael Guerrero, fue que le dio la entrevista, o se publicó la entrevista, que él le concedió a José Peguero. Fue después. Fue después. Como para enfatizar esa posición muy diferente a la que tiene de Ángel, a quien todo indica, como dice don Ángel, que le cedió el corte. Es raro, es raro, pero te digo una cosa, que se den ese tipo de rarezas, porque sirven para para alimentar las diferencias de opiniones, y qué bueno que quizás, aunque Ángel y don Rafael han tenido diferencias en el pasado que son conocidas, pues, en algún momento puedan subsanarlas, y las subsanen de esa manera. Yo lo veo bien, yo lo veo bien. Ahora, quiero volver a este punto del doctor Julio Jacín y lo que nos plantea ahí. que el cobrador entonces estaría siendo el mensajero de esta trama que se está fraguando. ¿Utilizado? Bueno, usado puede ser también. Desde, desde supuestamente las oficinas delidosas de Gonzalo Castillo y obedeciendo las directrices de su cerebro político que es don Melvin Mañón, porque ese guerrillero que están hablando es don Melvin Mañón. Don Melvin Mañón es un cubano nacionalizado dominicano hace muchísimos años que desembarcó junto a Francisco Alberto Camaño de Ñó Claudio Camaño su primo también don Hallett Herman en Playa Caracoles y que sabemos cómo terminaron varios de ellos arrestados y muchos conservaron la vida y por supuesto Francisco Alberto tenía que pagar con su vida esa esa afrenta que era combatir a esa democradura del presidente Joaquín Balaguer pero bueno yo yo quiero quiero ver Maracay yo quiero quiero pensar de qué va esto a quién y quiero que ustedes también me ayuden ahí en la cajita de comentarios en caso de que todo esto sea cierto porque el mismo Julio Jassim no lo afirma tampoco lo podemos afirmar nosotros porque nos estamos haciendo eco de la información que sirve en su plataforma revista 110 que que se busca con esto al final del día a quién beneficia basta con que el cobrador le tenga esa guardada a la Procuraduría General de la República que le estén minando sus posibilidades que estén en buen dominicano jodiendole su carrera con esta acusación de su hijo que es grave que es muy grave y lo sabemos pero es suficiente como para que el cobrador una fuerzas con personas a las que ha adversado en discurso y aparentemente en práctica lo creemos eso suficiente como para darle total aquiescencia a esa trama yo yo pienso que no yo pienso que no yo creo que el cobrador tiene que seguir una lucha frontal el cobrador tiene que que abrir su frente judicial claro diáfano meridiano marcar distancia de esta clase política tradicional a la que está combatiendo porque si bien es cierto que el que muchos de estos encartados lucen que se les está haciendo una persecución política no pasan la mayoría de ellos auditoría visuales auditorías visuales bien sabemos que se está persiguiendo por razones políticas al círculo rojo de danilo medina pero lo cortés no quita lo valiente sabemos que muchos de esos tipos han metido mano de aduro han metido mano de aduro sabemos que muchos de ellos muchas de las empresas y los rubros que se dedicaban se convirtieron en reyes midas en los gobiernos de danilo medina recordemos como le decían a uno el rey del ajo ajo eso mismo que el ajo era oro blanco en esas administraciones recordemos como otros inclusive él también estaba encabezando eso con otros funcionarios se dedicaban se dedicaron a desplazar a legendarias familias y emporios empresariales de los fertilizantes que que eso también hay que investigarlo por supuesto que sí entonces yo creo que el cobrador el cobrador no le conviene eso por eso sigo pensando que esta trama de esta trama él no veo como le conviene formar parte siendo él el mensajero que se enfrente directamente a la procuraduría que no sea demandando llevando esto esta acusación grave que se le ha hecho sobre el abuso supuesto abuso de su hijo a los estrados él mismo que sea el primer abanderado eso es lo único que le queda no le no le luce nada de trama espuria nada de esta vaina al final del día que yo no sé a quién beneficia repito esto a él sería el que menos que menos sacaría beneficio de esto si quiere mantenerse en política repito que piensa usted esto es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo está por supuesto la retransmisión de nuestro espacio en Win TVO para el gran santo domingo canal 503 de siembra TV siembra TV y también transmitimos de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche también para el gran Sibao para el Sibao Central en las principales cableras